Este apartamento estudio está completamente equipado y decorado al estilo moderno. Se encuentra a 500 metros de la zona comercial de Rosario. Cuenta con conexión wifi gratuita y ofrece un desayuno continental diario. El 1495 apart ofrece alojamiento con aire acondicionado, instalaciones de cocina y baño privado con ducha. Está a 6 kilómetros de la playa La Florida. En el vestíbulo hay ordenadores con conexión a internet. El Aeropuerto Internacional de Islas Malvinas se encuentra a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.